Los peces en el río, demoniados por él, por el avión vacío, de venir, de venir, vuelven a beber, los peces en el río, por el avión vacío. En el cortante del rey, han entrado los ratones, y han entrado los ratones, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, por el avión vacío, de venir, de venir, vuelven a beber, los peces en el río, por el avión vacío. La iglesia va caminando, entre coltina y coltina, los cabellos son de oro, el pein de la cabina, de venir, de venir, de venir, de venir, vuelven a beber, los peces en el río, pero mira cómo beben, por el avión vacío, de venir, de venir, vuelven a beber, los peces en el río, por el avión vacío. En el cortante del rey, hay un pedazo de luna, la iglesia va caminando, por el avión vacío, de venir, de venir, de venir, de venir, de venir, vuelven a beber, los peces en el río, volver a beber, los peces en el río. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!